Ambición, ambición, ambición Si yo tengo, el que Más trabajo para no abatir Si yo tengo, el que Más trabajo para no abatir Tanto hermano, tanto hermano Tanto hermano, tanto hermano Ambición, todos nosotros tenemos Es común Una buena formación No es una opción Ambición, todos nosotros tenemos Es común Una buena formación No es una opción No debemos atropelar